Me dijiste que no y me fui a los pares y bebí, y bebí para no desearte. Y acabé en mi lugar, rodeaba de amigos, y con ellos brindé, y reí, y bailé. Que fue muy, pero muy divertido. Y acabé en mi lugar, y volviese yo a verte. Sé bien que ya no voy a pretenderte que no. ¿Por qué mi amor te afecta solo una vez? Si tú ya no lo quieres, no me arrastraré. Todos juntos. Si alguna vez volviese yo a verte. Sé bien que no voy a pretenderte. Sé bien que ya no voy a pretenderte. ¿Por qué mi amor te afecta solo otra vez? ¿Por qué mi amor te afecta solo una vez? Coreografía. Si tú ya no lo quieres, no me arrastraré. Si tú ya no lo quieres, no me arrastraré. Si tú ya no lo quieres, no me arrastraré. Si tú ya no lo tienes. Si tú ya no lo quieres, no me arrastraré. Seré bien que no te afecta solo otra vez. Que no te afecte solo otra vez. Gracias, After попытando ser un problema sin viste. Hoy en día para que te sentire una vez.